Yo te quiero libre, libre y con amor Libre de la sombra, pero no del sol Yo te quiero libre, como te viví Libre de otras penas, y libre de mí La libertad, tiene alma clara Y solo canta cuando va batiendo balas Vuela y canta, libertad La libertad, nació sin dueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Yo te quiero libre y con buena fe Para que conduzcas tu preciosa ser Yo te quiero libre, libre de verdad Libre como el sueño de la libertad La libertad, tiene alma clara Y solo canta cuando va batiendo balas Vuela y canta, libertad La libertad, nació sin dueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Y yo quien soy para colmarle cada sueño Yo te quiero libre, como te viví Libre de otras penas, libre de otras penas Libre de otras penas, libre de mí Yo te quiero libre, libre con amor Libre de las penas, libre de las penas Libre de las penas, libre de mí Yo te quiero libre, como te viví Libre de otras penas, libre de mí Yo te quiero libre, libre de las penas, libre de las penas Libre de las penas, libre de las penas, libre de las penas Libre de las penas, libre de las penas, libre de las penas Libre de las penas, libre de las penas, libre de las penas Gracias por ver el video.